Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpear, soy como el viento en la miel Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar dejo mi estela El rumor de llamo en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel tostada como una flor de Venezuela ¡Necesito más! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pues yo pienso que yo estoy bien, porque de uno depende de estar bien, tomar la vida con su avena, porque todo se resuelve. Lo único que no tiene vuelta atrás es cuando uno tiene que entregar cuentas al Supremo. Cuando fue, fue y ya. ¿Y qué estoy haciendo? Lo que siempre ha hecho mi dinastía de músicos. Porque yo hablo de dinastía, porque tengo herencia musical, por parte de padres, por parte de madres. Por parte de padres, pues dirigió a Santa, dirigía una banda en la de engue. Entonces cuando tú tienes un compromiso, uno es artista no porque quiera ser famoso, sino porque vino ya en una escuela, en una dinastía de músicos, y tiene que ser comprometido con ese, ya con esa, ante esa situación, que a su vez se convierte en la bandera que uno tiene que portar con dignidad, con honor y con gallantía. Bueno, resulta que ahora hay muchos, muchos movimientos musicales. Hay movimientos de la música de la nueva era. Los muchachos aquí están en el movimiento del rock, del pop, del troquipoco, bueno, en fin, muchas modalidades de música. Pero yo he llegado a la conclusión que ahora es cuando más toco la boncocina tiene que cantar música de la identidad, pero utilizando los instrumentos electrónicos, y que los instrumentos electrónicos estudien la música de la identidad, no los tambores al servicio de lo electrónico. Porque la música de la identidad es creación de Dios, porque los hombres, la gente del campo la compuso en base a la inspiración de los elementos que rodean la tierra, o sea, los cuatro elementos. La música, tanto la música como la escritura nacieron en los templos. Entonces, la música de la identidad tiene que llegar a los templos nuevamente. Para que no la consigue pagana, sirve para el divertimento, pero que también necesita pues el desarrollo para llegar nuevamente que sea la música en homenaje a Dios. Así de simple. La música, tanto la música como la música como la música, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.